¡El centro, el centro, el centro! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! Muy buenas revichas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal. Estamos bailando, bueno, todavía no estamos bailando. Vamos a bailar. Eh, nos debes este vídeo. Bien, a bailar. Bien. Te tocaba grabar este vídeo a ti. A bailar. No te hagas la loca. Es que, a ver, ha habido un problema. No, 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 y es que te tocaba grabar a ti. Porque yo le he dicho, ¡ay, mierda! No me tocaba grabar a mí. Y el sí, bueno. ¿Excusas? Ya, es mentira. Estás poniendo excusas. Es mentira, es que realmente se me ha olvidado un poco. Se te ha olvidado que te tocaba grabar. ¿Por qué? Porque habían llegado a 10.000 me gustas, 8.000 me gustas o 9.000 me gustas en el anterior vídeo. A 80.000. ¿80.000 me gustas en el anterior vídeo? Sí, llegaron. Sí. Sí, te tocaba. Gracias. Vale, venga, no, ya está. A ver, habla tú, venga. 5.000 me gustas y ya el siguiente ya está, lo prometo, jurado. Jurado, pero 5.000 es muy fácil. 7.000. 5.000 en... no sé, antes de... En 24 horas, en 24 horas. Venga, 5.000 en 24 horas. Es súper fácil, pero bueno, vale, 5.000 en 24 horas y ya subes el vídeo. Una puñetera vez. Venga. Venga, que eres un poco pendejilla tú, ¿no? Venga, ven aquí, tómate un perrito de estos o un pancho de estos. Oye, espera, espera, espera. ¿Qué quieres? Que quiero poner mi paquete de recursos que si no se ve fatal. Ah, la excusa, la excusa. Venga, vamos, vamos para allá. Venga. Venga. Venga, oye, empezamos. Corre, 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 corre. Venga, va, 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 va. Vamos. A ver, magenta y no... Cian. Vale, este es fácil. Joder, está chupado. Vamos a ver quién pierde, a ver quién pierde. Vamos, vamos. Esto tiene Cian lo que yo de monja. Mucho. ¿Eres monja? Sí. Eres monja, 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 monja. Bueno, pink. Pink mis narices. Es que es como pink... Bueno, al lado del rojo sí que parece roja. Sí, claro, al lado del blanco también parece rojo. ¿Sabes? Vale. En fin. Ostras, ostras. Cian, 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 cian. No, no, ese no es, compañero. Ay, 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 ay. Uy, chaval. ¿No se ha caído nadie? Nadie todavía. Joder. Bueno, cuéntanos por qué no has querido grabar el vídeo. No, no es que no haya querido. Es que no he tenido como el momento. Mira, se ha caído un huevo de gente. ¡Bien! La mitad se han caído. ¡Parpel! ¡Purple, purple! ¿Es este, verdad? Sí. ¡Purple! ¡Oh, Dios! ¿Qué haces? ¡Purple! ¡Purple! ¡No, no cojas eso! Vale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Purple, purple! ¡Blad! Otro que no es negro ni de coña. ¡Purple! Vale, seguimos quedando 10. No ha muerto nadie más, ¿eh? ¡Purple! No, magenta. ¡Purple! ¡Magenta! ¡Purple, purple! ¿No te sabes los colores? ¡Purple! ¡Joder! ¿No le das a eso? No, no. Sí, yo nunca le doy. Tú eres el único que le da. ¿Puedes ponerme los auriculares? Te puedo tirar, estaría bien. Vale, se ha caído. ¡Truish, truish, 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 truish! Venga, 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 venga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder, porque has llegado! ¡Otro más! ¡Dos más! ¡Eh, eh! ¡Uh, chaval! Pensé que teníamos al hacker ahí. Cinco, 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 cinco. Por el culo te la he... Vale, ya. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay, no, no, no! Me he confundido, me he confundido. No, era más oscuro. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, 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 chiquilla. Batalla final, batalla final. ¿Vale, vale? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¿Estás saboreando la derrota? ¿Te gusta saborear la derrota, Kari? ¡Va! ¡Ah, corre, 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 que no llegas! ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale, a ver. Esto es fácil. Yo me iría para el otro lado, que hay marrones. ¡Ah, vale! ¡Venga, va! A ver, a ver. Vale, aquí están bastante repartidos los colores, así que... ¡Vale! Ahí estamos. ¡Eh! ¿Por qué ha aparecido? ¿Qué es eso? ¿Era un bicho volador? ¿Ovnia o algo así? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Mierda! Caguna leche, que te mueras. ¡Belusat! Es como un Pokémon, Benusaut. Pero se llama Benusat. ¡Ustuy! ¡Mierda, le ha tocado la lata también! Sí. Uf, estoy de muy rápido ya, eh, ahora. ¡Ay! Está demasiado emocionante Si, está emocionante Ay, 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 ay No No, mi amor ¿Ha quedado? ¿Ha quedado? Si, es que estaba ya Pero, 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 ¿cómo se puede hacer mala gente? Me decimos, mira, que... Bueno, oye, eh He quedado mejor que tú Muy bien, cariño, oye ¿Qué? Cuatro, tres, dos, uno Oye, estás ahí atontada Ay, 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 leyendo los comentarios de un video En fin, en fin Me encanta leer los comentarios Ay, sí, 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 sí Oye, que termine ya A que voy dentro de ti Vale, 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 vale Ostras, ostras, ostras Está en la conchinchina No, no, está aquí en el mapa No, claro, es que hay gente que no llega, ¿cómo vas a llegar? Anda, si se han caído los cuantos Seis Ah, no Pero no había mucha gente Vale, vale, vale Ok, 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 ok Han sido cuatro menos Vale, bien Hola Uy, cuidado, compañera ¿Por qué nunca vamos juntos, Cari, en esto? Cariño, porque somos almas libres ¿No quieres bailar conmigo en esto? No ¿Ni conmigo, ni con nadie, o qué? Ella baila sola Era un grupo español de música Mel baila sola, ¿no? Sí Upa Mel baila sola Pero estás con una chica, ¿eh? Sí Con sa Gamer Es brasileira Ah, ahí está Pulple, pulple, pulple ¿Qué es esto, el pulple? Pulple Uf, 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 uf ¿Se ha caído alguien? No Cago en la leche Venga, sigue bailando a tu ola, ¿eh? Ay, qué lejos, qué lejos, qué lejos, qué lejos Chaval No has llegado, compañera Ay, se ha caído una de... Sí, tu amiga, ¿sabes? Sí O sea, gamer, brr Sí, es que tienes mala suerte, yo creo O sea, gamer, brr Tienes mala suerte Uf, chaval Uy Me ha caído la leche, un montón Bien, 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 bien Quedamos siete, siete, siete O sea, gamer, brr Gamer, brr No, pero gamer, brr, murió Vale, no se ha caído a nadie Perfecto Uf, casi me caigo yo Por hacer el gamberro Blue, 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 blue ¿Esto es blue? Esto es blue, sí Te lo veo morado, tío Sí, yo también Vale, venga Vamos, 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 vamos Magenta, magenta, magenta Uf No purple, no purple Uf Vale, seis, quedamos seis Oye, nos estamos haciendo muy bien esta vez, ¿eh? Sí Purple, purple, purple Purple, purple Uh, se ha caído otro, se ha caído otro, se ha caído otro Por ple Le damos cinco Top five Ay, 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 ay Pink Cuidado con la vaca, la vaca, cuidado Uchol La vaca, había una vaca Había una vaca por ahí que volaba Vale Ya me iba corriendo al otro extremo Porque cuando esto toco en los extremos, la cagaste Sí, sí, yo estaba mirando los extremos, pero si acaso De hecho, aquí hay marrón y no la hay en otro sitio Blanco, aquí Bien Otro vellos Quedamos cuatro Oye, un duelo final estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien ¿Eh? ¿En eso de que te gusta bailar sola a ti últimamente? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es la de antes! ¡Es la de antes! ¡Es la de antes! ¿Con la que perdiste? Sí, con la que perdí ¡No lo veo! ¡Está muy lejos! ¡Es la de antes! ¡Es la de antes! ¡Es la de antes! ¡Toma! ¡Qué suerte! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Quién ha ganado? ¡Ha ganado Mel! ¡Mel ha ganado! ¡Se ha reventado el ano! ¿Ves? Y tanto que bailas sola, colega Te has quedado todo sola En la partida, ¿sabes? Y te pone Game Over a ti sola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, va! ¿Has ido otra vez a tu bola hoy? Sí ¡Sí! ¡Hoy! Como si fuera un día diferente de la anterior partida ¡Cala! ¿Pero qué hace por ir dando vueltas? ¡Ja, ja, ja! ¡En fin! ¡A ver! ¡Uuapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no es este! ¡Que no es este! ¡Me cago en la leche! ¡Chaval! ¡Hasta luego, eh, chicos! ¡Quedamos seis! ¡Hala! ¡Ha perdido todo menos seis! ¡Muy bien, muy bien! Tío, ¿pero qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Pero no he podido hacerlo tan mal! ¡Habéis perdido todo! ¡Soy el puto amo! ¡Va! ¡Ja, ja! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho esto! ¡Vale, aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se ha caído nadie? ¡Vale, venga! ¡Vamos a recuperar! ¡Ahí estamos! ¡Light Grey! ¡Hola! ¡Hola, Sarina01! ¡Me voy a ir con Sarina01! ¡Toda tuya! ¡Toda mía! ¡Pero para ella, ¿no? ¡Ella no sabe lo que le espera! ¡Uf, que te caes, compañero! ¡Que te caes, que te caes, que te caes, que te caes! ¡Venga, va, 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 va! ¡Y son dos chicas! ¡Uh! ¡A ver! ¡No! ¡Hay un chico! ¡Espero que pierda! ¡Oh! ¡Qué malo! Y me quedo con todas chicas yo aquí, ¿eh? ¡Robbie con todas! ¡Uf! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah! ¡Vale, a ver! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uh! ¡Upa! ¡Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Esto es fácil! ¡Todo el mundo! ¡Venga! ¡Oye, muchos me han perdido al principio, pero ahora no veo yo! ¡No! ¡No ves tú mucha pérdida, ¿no? ¡Uh! ¡No ves! ¡A ver! ¡Vale! ¡Demasiado fácil, Karin! ¡Demasiado fácil! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Jopetas! ¡Sí, es fácil, sí! ¡Todo el mundo puede! ¡Yo eso no lo cojo porque puede ser bueno o puede ser malo! ¡Oye, es este, ¿verdad? ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Tenía un poquito de miedo, ¿sabes? ¡Uh! 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 ¡Ay, ay! ¡Chaval! ¡Casi pierdo yo solo, ¿sabes? Pero hay seis, los seis, eh! ¡Va a tocar este, va a tocar este! ¡Uh! ¡Cómo lo sabía! ¡Ah! ¡Compañera! ¡Hasta Lucky! ¡Solo una! ¡Sí, solo una! ¡Pensé que van a caer más, eh! ¡Vale! ¡Y otra vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Justo le he dado el salto y no me ha saltado! ¡Claro! ¡La mítica! ¡Me he quedado de acuerdo, vale! ¡La mítica de juego! ¡Vamos a echar la última! ¡Vamos a echar la última! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Jugando! ¡Eh! ¡Hola! ¡Halí! ¡Uy chui 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 chui! ¡Uy chui 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 chui! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Se ha caído uno solo! ¡Pero qué será pasado, hijo mío! Jajaja Vale, beca ¡La la la la! ¡Oy! ¡No sé dónde está! ¡No lo veo, no lo veo! ¡No lo veo! ¡No está en el centro! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡No has pasado mal, eh! ¡He sufrido, he sufrido, he sufrido! ¡Eh! ¡Se han caído muchos, se han caído muchos! ¡Se ha caído muchos! ¡Kedamos once! Ostras, estaba difícil ese, eh Ya, a la esquina, a la esquina, a la esquina Vamos, vamos, no ha llegado uno, no ha llegado uno Ay, han llegado todos Uff Ay, 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 ay Vale, centro Centro Quítese usted Vale, no haya caído, no haya caído Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no lo veo Aquí ¡No! Atrás ¡No! Me cago en la leche Pues sí, es que sí ¿Dónde estás? ¡Respecto! Ay, 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 ay Sigue, 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 sigue Uy Uy Casi Uy Vamos Venga, va, 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 va Lo estoy haciendo bien, eh Lo estás haciendo regular todavía Corre, 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 corre No le da tiempo a uno Uff, qué suerte ha tenido Es que nada más, como va a pedos esto Parece que la gente hace trampas Tú sí que vas a pedos Ahí le da tiempo a uno No le da tiempo a uno Dos No, se ha caído No, se ha caído Se ha caído uno Se ha caído uno Se ha caído uno Only one Venga, quedáis ocho Estás en el sitio Ay, 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 ay Uy, si la gente se la juega un montón saltando, eh Este es fácil Ahí lo tienes Sí Eh, este todos Es que como todo lo van a hacer todos Bueno, eh Que antes uno que ha hecho todos Tú no lo has hecho ¿Eh? ¿Cuál? No me acuerdo yo de eso Soy tan buena que ya hasta estoy ya Hasta, hasta Ponen el que tú quieres, ¿no? Ahora, ¿cuál quieres? ¿Ese? Eh, no, 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 no Vale, venga ¿No ibas a la, bailabas todos tú sola y todas esas cosas? Eh, naranja No, eso seguro que es rojo Azul Y esto seguro que es magenta Y lo otro seguro porque como son los colores ¿Tienes? Esto es amarillo, ¿sabes? Eh, no, no, dos colores, no En fin Bueno, chicos, como digo Espero que os haya gustado que dejéis vuestra manita arriba Para que Mel ya por fin grave su partida Eh, que tiene toda la excusa siempre, eh Tiene todo y siempre va a cuidar Tírate a la piscina Tírate a la piscina Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos Adiós 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 ¡Gracias!